Ha sido una semana llena de emociones. En el programa anterior les contaba de la casita del cáncer, de la gente maravillosa que trabaja allí, el voluntariado, como les gusta decir, y luego de 16 años de mucho trabajar en silencio, inauguraron su sede propia. Momentos de profunda emoción se vivieron con la presencia de autoridades, de todos los voluntarios, familiares. Un momento sublime fue cuando descubrieron el nombre de la entrada, Sede Doctora Sandra Borchichi, un homenaje totalmente merecido. Por la noche hubo festival. En realidad fue un festejo de la vida, fue una forma de honrar la vida, la de los sobrevivientes, la de las que lo están luchando, la vida de los que son una estrella guía de otros. Pudimos presenciar junto a mi familia la actuación de un joven jubilar, Andrés González, que aún convalesciente de un grave accidente, a través de su música, dio testimonio de vida. Me impactó su canción, Agradecido. Agradecido de la vida que le dio otra oportunidad, agradecido de los amigos, de las miles de oraciones, agradecido de Dios. Y digo que ha sido una semana llena de emociones, puesto que mirando la TV me encontré con una película, Los Milagros Vienen del Cielo, que trata de una familia creyente, donde una de sus hijas contrae una enfermedad tan rara como dolorosa. visita a decenas de médicos hasta que llega el último doctor que la somete a un tratamiento novedoso, caro y que no da resultados. La madre, entonces, pierde su fe en Dios. No entiende cómo un Dios misericordioso y amoroso somete a tanto dolor a su niña, hasta que su hija sufre un accidente, la caída de un árbol que le ocasiona la muerte. Es reanimada por los bomberos y en ese momento la madre y los presentes comienzan a rezar y la niña no solo recupera la vida, sino que además está curada de esa rara enfermedad. Con el tiempo, la niña contará que tuvo un encuentro con Dios, que quería quedarse en el cielo pues no aguantaba más los dolores. Dios le pidió que confiara, que volviera a la tierra que ya estaba curada. La madre volvió a la iglesia, dio testimonio y relató que los milagros vienen del cielo, pero que suceden todos los días en la tierra. Y están en esa persona que sale a tu encuentro para ayudarte, en las personas que tienen una palabra de aliento cuando estás atravesando una enfermedad, cuando estás solo, abatido. Los milagros existen. Siempre habrá lugar para los milagros. Mientras existan personas como la gente de la Asociación Civil Creación, como la gente de Copani, siempre habrá lugar para los milagros. Y una prueba de ello es Andrés González, con la frescura de su voz y sus canciones. Los milagros existen para muchos niños y sus familias gracias a médicos como la doctora Sandra Borchichi y Laisy Rodríguez. Y tantos otros que humanizaron la casita del cáncer. La medicina y la religión no van de la mano. Pero cuando lo que haces no solo sale de la cabeza, sino también sale del corazón, eso es creer. Eso se llama fe. Agradecido Por el tiempo que ahora quiero aprovechar Por Jesucristo El milagro en otras manos que hoy me dan Por sus millones De oraciones Esta voz Hoy vuelve a cantar ¿Cómo seguir después de esto, no? Realmente emotivo lo prometía. Lo hemos visto varias veces nosotros en el día Y la verdad que no deja de emocionarnos. Me parece que cada una de las palabras O cada una de las letras de la canción de Andy En el Festival Nacional de la Música del Litoral Resume un poco esto que usted tan elocuentemente explicó, doctor, ahí en el clip, ¿no? La verdad es que a mí me eriza todo y en realidad lo único que yo hago a poco de escribir y juntar fotos es la edición de José B. Hoy me pareció que por lejos fue uno de los mejores programas que armamos o de los videos que armamos por lejos porque la crónica iba tan de la mano con todo lo que me pasó en la semana y con todas las cosas lindas que pasaron. Con una película de TV que se engancha en toda esta situación y que me hacía ver un poco en parte de mi vida, ¿no? Porque es lo cotidiano, lo cotidiano al realizar mi tarea, mi trabajo de médico, ¿no? Y hoy charlábamos así un poco fuera del aire también lo hermoso que fue la inauguración de la casita. Lo hermoso, lo emotivo, hubo tanta energía adentro de eso, como muchos decían ahí en su alocución, ¿no? Que eran un montón de paredes muy lindas pero lo importante era lo que se había humanizado ahí adentro, ¿no? La gente con tanta alegría recibía eso, veía cristalizados sueños, trabajos, contaban que hacía mucho tiempo que ellos querían comprar y dijeron Vamos a ir comprando ladrillos, vamos a ir pidiendo donaciones, aunque nos lleve 100 años vamos a llegar y sin embargo a través de Liproda y a través de la EBI consiguieron el terreno y la construcción El vicegobernador se comprometió ante todo a seguir con la segunda etapa del albergue O sea, todo era buena noticia Además, como dijimos en el programa anterior, que el cáncer se cura Que la mayoría de los chicos que sufren cáncer se curan Y que también nosotros, que nadie está exento de pasar por eso Yo lo viví con mi hermana y le agradezco a todos mis colegas que la trataron con tanto amor Y que me la dejaron 3 años vivir intensamente a pesar de que no pudo vencer la enfermedad Pero a uno les queda eso de que toda esa gente que ayudó Y así como contaba que los milagros vienen desde el cielo Pero son, suceden a diario en la tierra Te puedo decir que hoy me pongo a pensar que un ángel de esos fue una señora Petty Que era una señora que tenía una despensita cerca donde vivía mi hermana Y que como mi hermana siempre iba a la despensa Ella le iba y le cuidaba y le cocinaba en los momentos que ella estaba sola Durante su enfermedad Y era una vecina O sea, hoy me pongo a identificar a esa persona como uno de los ángeles que estuvo al lado de mi hermana Y todas estas personas no son otras cosas que eso Si uno cree realmente, si uno las palabras, como voy a decir, de la canción Yo no le conocía y siempre no había en un término, en algunas cosas, ¿no? Sabía del accidente, lo habíamos incluso charlado acá en el piso Cuando había venido justamente a presentar otro programa No lo conocía, Andrés Y hablábamos con mi hija y con mi mujer que estábamos sentados ahí Porque fue un festival tan lindo Porque la gente llevó su silleta, su mate, su sanguchito, su galletita Y estábamos viendo, vimos el ballet del Parque del Conocimiento Algo extraordinario, Germán Que yo digo, yo nunca voy a esas cosas Pero no sé por qué no me entero Pero cuando aparezco en estas cosas Digo, qué cosa linda que hace la gente Lo dice todos los días cuando está acá Cuando viene usted y hay algún evento que se presenta Sí, viste, yo digo, qué cosas lindas que hacen Bueno, y entró este Andrés Y empezó a hacer una chanza Y empezó a decir que Bueno, me van a tener que aguantar Porque si no me pasan la muleta no me puedo ir O sea, lo había tomado Había tomado esa parte Obviamente que seguramente está haciendo Su proceso de duelo Su recuperación Todo eso Pero estaba dando un testimonio tan fuerte Tan fuerte a la gente Decía, bueno Mirá, se puede A pesar de las cosas malas que te pueden pasar Con mucha dificultad para caminar todavía Porque tiene un tutor ahí entre la cadera Y su fémur, digamos Pero transmitió una alegría Una energía Y después cuando cantó esa canción Yo dije, no Es increíble Increíble Entonces Fue algo muy Muy este Muy emotivo Vuelvo a decir Este Que la sede se llame Doctora Sandra Borchichi Fue una sorpresa para Sandra Que no sabía nada Digamos Y una sorpresa para todos Muchos de los que estábamos ahí No se puede explicar con palabras Lo que se vivió en ese momento Había un clima No se puede explicar con palabras Porque Cuando vos te ponés a pensar Que hay gente Que ellos decían Anotate una hora por semana Yo decía ¿Cómo alguien Deja de hacer cosas En su casa O en la comodidad De la chancleta Y mirá la tele con el tereré Para ir a atender Gente que no conoces Que solamente Vos tenés En tu pensamiento Que está pasando Por algo Que te produce Un sufrimiento Y que necesita Compañía Porque no necesitas Ni ser Acompañante Terapéutico Ni tener Conocimiento Médico Solo Tenés que tener Voluntad Y corazón Entonces voy a decir ¿Qué clase De gente es esa? ¿Cómo no hay más? Me venía a la mente Una frase De Martin Luther King Que decía Que no le preocupaba Los gritos De De los malos Ni el alboroto De los malos Ni La garroteada Que recibían De los malos A él le preocupaba El silencio De los buenos Que no se revelara Entonces voy a decir Esta gente De la casita Al cáncer La gente De Copán Y tantas asociaciones Así sin fines de lucro Que Que se revelan Ante esa situación Y que dan Lo mejor Que tienen Que es su tiempo Vota Nosotros estamos pensando Nuestra jubilación Estamos pensando En que Tenemos que hacer Cosas urgentes Porque no podemos Morir en cualquier momento Porque nadie Nadie sabe Si nosotros Supiéramos Nuestra fecha De vencimiento Estaríamos en el horno No podríamos hacer nada Como no sabemos A veces Desperdiciamos Nuestro tiempo Y hay otro Que vivimos Aceleradamente Intensamente Pensando que Mañana capaz Que no está Y esta gente Se detiene Y no importa Si no hace otra cosa Va a hacer algo Por el prójimo Cosangre Sí Es un Sí ¿Cómo Por favor No se multiplican Rápidamente Para que Seamos como Una sociedad Diferente ¿No? ¿Cómo no los miramos Nosotros? No los admiramos O tal vez Los miramos Y no los No los valoramos No observamos Porque No miramos En detalle Lo que hacen O descarregamos También ¿No? La responsabilidad Que deberíamos tener O la conciencia Ese rol Lo tienen ellos Entonces bueno Ya es suficiente Y no te acercás Porque Los que vos tengas Como yo decía Muchas veces Y lo reitero ahora ¿No? No importa Lo que vos tengas En tu casa Que no le dé uso Ellos lo van a reciclar Y lo van a utilizar O sea Siempre Todo lo que vos Puedas acercar Es útil No es solo dinero Fijate que Mucha de esta gente Es su tiempo De 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 lavar la ropa De De cebar un mate De tomar un tereré De tener una charla Con esa gente Que viene al interior Y que Como siempre decimos Es tan noble Tan pura Que tiene otra Idiosincrasia Y se siente Abayazada Por la Por la ciudad Y sin embargo Esa gente Le dedica ese tiempo Y esos Médicos Esos médicos En 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 la cabeza O en la O en la Primera fila De 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 Sandra Borchichi Con un montón De gente Como dijo Laisy Rodríguez Es decir Esos Que perseveran Y trabajan Y trabajan Y muchas veces Ponen de su bolsillo Y llevaban El juguete De su hijo Ese tipo De gente Primero Que te honra Germán Siendo Considerándote Tu amigo Compartiendo Olas de trabajo Experiencia Enseñándote Cosas Mostrándote Una línea De conducta ¿Entendés? O sea Ese tipo De gente Esos son Esa es la esencia Del médico Cuando nosotros Hablamos De humanizar La medicina Cuando charlamos Eso que siempre Tenemos Es lo que hacen Ellos a diario Ellos Humanizan La medicina O sea Se Sacan El traje Acartonado De decir De un saco Una corbata O de un O un guardapolvo Para sentarse En patas Al lado De su paciente Y salen En busca De la sociedad Digamos En definitiva Digamos No se quedan Encerrados Digamos En lo que es Su zona Sí Porque vos decís Bueno Viene a mi consultorio Atiéndole el tratamiento Como andá bien Listo Chau Andá bien No andá bien Y vos decís 16 años Mirá lo que consiguieron O sea Eso Yo Más allá De las diferencias Que uno puede tener Personales O no Más allá De De todo De que Sea de River Y yo sea de Boca Eso es reconocimiento Hay que hacerlo En vida Primero Porque cuando vos te moriste Ya Qué bueno que era el doctor Barrera Así Eso no me sirve a nadie Porque nosotros Somos seres humanos Y nuestra vanidad También la tenemos Nuestro ego Uno lo sujeta No es cierto Lo está ahí Todo el tiempo Con la rienda Teniéndolo cortito Pero lo tenés Entonces Vos te imaginás Que vos sientas Eso Ese reconocimiento Y no te lo da No te lo da Alguien Que dijo Con el dedo Te lo da La gente Te lo da Los fundadores De eso Te lo dan Los pacientes Te lo dan La familia Ese reconocimiento No tiene Valor O mejor dicho No tiene precio Tiene un tremendo Valor Pero no tiene Precio ¿Entendés? Y eso no se compra Germán No se compra Y no se pide Eso no se compra Porque Nadie De esta gente Que estamos hablando Sandra De Leys Y no es Que van a golpear En una casa O van a golpear Y te van a decir Che Germán Haceme una nota ¿Entendés? Sí, totalmente Sí, es cierto Entonces Esas cosas son Yo digo Debe ser también Porque uno está En una etapa De maurés De su profesión Y ve de otras formas Las cosas ¿No? Y son ejemplos A seguir Son ejemplos Para los más jóvenes Donde alguien Se puede reflejar Y no va a tener Las ondulaciones Sino que va a poder Ver la imagen Claramente Y tiene Digamos De lo que ve Digamos De su experiencia ¿Tiene fe? ¿Tiene perspectivas Digamos De que esa generación Que va a ocupar lugares Digamos El día de mañana O ya está ocupando lugares Tenga esa visión también? Yo creo que sí Yo creo que sí A veces uno Por ahí como viejo Nomás se queja Pero Sí Pero yo creo que sí Porque Si yo digo En quién me En quién me reflejaba Te diría Uy de Mayo Nino Casabón El Turco Aldulado Y Carlito Rolón Y así me podría Te podría dar Un montón de nombres La doctora Paulina Taliaferri Lini Tamanini Como te decía hoy Que son toda gente Que eran Generaciones anteriores Juanjo Ledet Magardo Vieira Que te fueron Enseñando Y te siguen Enseñando Porque uno siempre Está aprendiendo Y que fueron Marcando Una Una forma Un estilo De ejercer La medicina Cómo tenés Que preocuparte Por tu paciente Y nosotros Lo aprendimos Y creo que Leía por ejemplo En un comentario Que Había puesto Una Una chica Que decía Que gran Camada De residentes O sea Nosotros somos Todo contemporáneo Sandra Borchichi Le hice Sandra un poquito Antes que yo Le hice un poquito Después que yo Por decirte a alguien ¿No es cierto? Entonces Decía Que gran Camada De residentes O sea Pudimos aprender De nuestro maestro Y yo creo Que también Hoy los chicos Que van Tomando Un poquito La posta Y también Irán Este viejo Está bien A jorobar Y de ahí se habla Toda esta pavada Pero también Verán un reflejo De eso Verán el reflejo Que vos tenés Que yo Cómo formaste Tu familia Cómo te manejás Profesionalmente Todos tenemos Cosas buenas Todos tenemos Cosas malas Yo siempre digo Tomemos las cosas buenas Aún del peor Una de las cosas Que yo siempre Le decía A los residentes Es lo siguiente Vos En la residencia Tenés El que sabe Mucho Tenés El que te enseña Mucho Tenés El que no te enseña Nada Tenés Que por ahí Te guitarrea Que no lee mucho Que no te acomoda Y aún Del que vos Decís No, este no sabe nada Si es Si es un residente superior Por ejemplo Vos estás en primer año Y vos estás pensando Este no sabe nada Y está en segundo año Y miró Una radiografía De tórax Por día Ya él vio 365 Radiografías Más que vos O sea que Algo te va a enseñar Algo más Que vos sabe Porque El tiempo Te da la experiencia No hay otra forma Vos podés Absorber Conocimiento Todo Pero En forma intensiva Pero la experiencia Te la da el tiempo No te la da otra No te la dan los libros No te la dan Un cursado intensivo De algo La experiencia La tenés que hacer vos Entonces Por más que vos Considere que esa persona No sabe nada Siempre hay algo Que vos podés rescatar Para el ejercicio De tu profesión Y yo creo Que el hospital De pediatría Tiene esa marca Indeleble De gente Como Bubi Como Marilu Gómez Como Vuelvo a decir Nino Casabón El turco Adulay Que dejaron La impronta Que se sigue Manteniendo En el tiempo ¿Entendés? Entonces yo Tengo Tengo fe Que No solamente Tengo fe Eso significa Que creo Que es así Que Que las Nuevas generaciones Van a seguir Mirando A las anteriores Como decíamos El otro día Cuando estaban La gente Del círculo Médico Que importante Es tener Ese consejo De sabios No desechemos A los viejos A los que ya están En su meseta Y están declinando Porque tienen Muchísimo Para dar Desde otro lugar Si vos Respetá Eso Está bien ¿No?